Buenas noches, son las 10 y a esta hora muchos ganaderos, agricultores de esta provincia de la región de Castilla-La Mancha se van a ir a descansar porque mañana habrá que madrugar todavía sin las primeras horas del día, luces del día y se van a ir a la cama con una desazón y con una incertidumbre que es que va a pasar con mi ganado, con la leche de mis ovejas, con el vino, con la uva, con el aceite de oliva o con las aceitunas que vamos a varear este invierno. Si al señor del pelo tintado de América se le ocurre no echar marcha atrás en eso de machacarnos y subir el precio de los aranceles la tarifa por entrar en ese mercado tan importante para nuestros sectores El ataque de Trump a Europa es tan furibundo que va a castigar a países como Alemania, Francia, Reino Unido y España subiendo tributos a productos como el whisky y la lana de Reino Unido, la maquinaria Alemania La verdad es que va a formar un cisco importante y eso a nuestro campo preocupa y mucho aunque están en Bruselas estudiando a ver cómo ponen coto a esta catastrófica medida que podría dejar tiritando a un sector que exporta y mucho Digo yo que pensarán si eso ocurre pagarles con la misma moneda porque también en España se consumen bastantes productos americanos Por cierto en Bruselas está el presidente de Castilla-La Mancha, García Page que instó ayer en el Parlamento Europeo a que se tenga en todas las regiones europeas digamos una posición firme con Estados Unidos que según Page está criminalizando el sector agroalimentario de Europa fíjense, Estados Unidos recibe el 30% de la facturación anual del queso manchego que son en total 55 millones de euros y mientras los italianos nos van a seguir comprando el aceite a los españoles para vendérselo a los americanos como siempre a precio de oro en eso no vamos a aprender enseguida vamos a escuchar opiniones sobre este asunto al igual que de la precampaña electoral en la que ya aparecen como las setas de este otoño las encuestas que dicen de todo y que según algunos partidos falla mucho unos sondeos que dicen que si baja el PSOE sube el PP que baja Ciudadanos y que Podemos puede pues con las encuestas como con las setas tengan cuidado a ver si se van a intoxicar y las listas que se van a presentar también van a merecer comentarios en este programa de esta noche con algunas sorpresas en partidos como el Partido Popular y también nos vamos a asomar a Farcama un poquito y por qué no hablaremos de Franco ese señor que ni por asomo iba a imaginar que tantos años después se seguiría hablando de su figura o a lo mejor es que cuando estaba vivo nadie se atrevía a hablar de él y otro de los asuntos que vamos a analizar de nuevo será el de la España vaciada la España de unos pueblos que se están quedando sin médicos sin sacerdotes, sin farmacias, sin bancos, los del dinero sin servicios públicos, sin niños y escuelas e incluso sin memoria porque los mayores también se están yendo con los mismos pueblos por eso y porque España huele a pueblo esta España, esa España que también vota y a la que nadie escucha tiene que dejar de ser invisible por nuestra parte y por este programa no les vamos a abandonar arrancamos una semana más se enciende el braserillo Les presento ya a los invitados de esta semana que van a aportar sus opiniones, comentarios, reflexiones y análisis sobre los temas que nos ocupan y preocupan David Muñoz de Ciudadanos, diputado regional muy buenas noches, bienvenido Muy buenas Jesús ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver aquí Y nueva etapa, así que ya sabes Sí, nueva etapa, efectivamente Bienvenido, quería yo contarte La última vez que viniste habíamos terminado elecciones y vienes ahora y tenemos elecciones otra vez Eso te ya vi Bueno, entonces no vengo más si tengo elecciones Bueno, son las generales de ellas vamos a hablar y de la España vaciada y de todo lo que antes he avanzado Está con nosotros Mario García García García, ahora sí Mario García porque hay compañeros tuyos de Izquierda Unida de Unidas Podemos también que se llaman Mario también y hemos coincidido aquí con ellos Por eso he leído Buenas noches Mario Buenas noches Jesús ¿Qué tal desde el último día? ¿Bien? Pues muy bien, encantado Y mira, repitiendo ¿Estás en pre-campaña? ¿En campaña? Estamos preparando la campaña Hay cuestiones administrativas ante las juntas electorales y hay que ya estar trabajando en estos órganos Así que ahí estamos presentando candidaturas y demás Y aquí hay un señor que está preocupado por los interventores por las mesas por los software porque vienen unas nuevas elecciones Se llama David Gómez que es el delegado de la Junta de Entalavera de la Reina pero sobre todo es del Partido Socialista David, buenas noches Bienvenido Buenas noches Jesús ¿Estás preocupado por la intendencia? Sí, estoy preocupado por la intendencia pero bueno, tú ya sabes yo a mí siempre me enseñaron que la campaña empieza al día siguiente de ganar las elecciones Esto es como aquello que decía Luis Aragonés de que aquí hay que ganar y ganar y pues estamos en permanente campaña y preparados ya para el 10-N para ganar las elecciones Llevamos cinco años en permanente campaña entre unas cosas y otras hemos estado con un montón de campañas electorales por medio pero bueno ahí estamos yo sé que ¿Qué crees? ¿Que está la gente más cansada? ¿El público que va a votar? ¿El personal? ¿El ciudadano? ¿La ciudadana? En definitiva ¿O los políticos? Al fin y al cabo el gesto de ir a votar y echar la papeleta pues en este caso el día 10 de noviembre no deja de ser un gesto bonito y lo que hay que animar a la gente es que pues oye mira y es uno de los temas que llevamos hoy pues durante muchos años en este país no se pudo votar no se pudo elegir a nuestros representantes entonces al fin y al cabo ir el día de las elecciones a votar es salir la mañana del domingo puedes salir tomarte una cerveza tomarte un café vas cumples con tu deber de ciudadano que es un derecho pero también es un deber y animar a todo el mundo que vaya a votar el 10 de noviembre que tiene que haber elecciones para salir a tomar un café una cerveza necesariamente cuando echan la coyuntura es la excusa bueno José María García Montesino buenas noches buenas noches usted no está en campaña como colaborador de los medios de comunicación también la sufre por así decirlo entre comillas yo estoy encantado de ir a votar a mí no me importa yo puedo votar si hay 10 al año yo voto 10 veces no hay ningún problema ¿y cree que la gente vota siempre al mismo o va cambiando? yo por lo menos si voy a votar al mismo en las últimas elecciones no voy a mover a la misma candidatura a la misma candidatura no voy a mover mi voto absolutamente nada porque no ha habido nada que me indique que tenga que moverlo en un año entonces seguiré bueno señores uno de los partidos que tiene mucha actualidad es el partido popular de Castilla-La Mancha también a nivel nacional bueno pues no sabemos si estarán reunidos pero de momento no está con nosotros no se han hecho presente en los estudios de Teletroedo el representante o la representante del partido popular ya saben la temática nosotros invitamos a los partidos a que vengan a hablar a opinar a conversar con nosotros cada semana y el partido popular no es que haya declinado es que no tenemos esa información todavía tenemos hasta las 12 de la noche tiempo en cualquier momento se pueden incorporar pero hoy hemos querido traer a alguien que tiene que ver mucho con la artesanía además con los dos David con Mario con José María vamos a hacer tertulia es alguien que preside a los artesanos a las asociaciones de artesanos de Castilla-La Mancha es Roberto Perea presidente de la Federación Regional de asociaciones de artesanos de nuestra región buena noche Roberto estoy encantado de estar aquí mi primera vez en el Brasadillo bueno pues todo el que será aquí será bendecido David vino aquí como no era diputado fíjate y Mario le auguro algo no son mis aspiraciones vaya abundante algún día tenemos que hacer verdad David recuento alcaldesas candidatos algún que otro diputado diputados todos han salido pero bueno yo creo que todos están mejores en ese sitio que preside desde hace cuánto unos 22 años 22 años y 39 años de Farcama fíjate 39 años de Farcama yo creo que la primera vez que lo visite en el palacio de Tavera en el hospital de Tavera perdón pues sería probablemente en pantalones cortos con la familia fíjate y quién me iba a decir a mí ese día que acabaría de gerente de la feria de artesanía de Castilla-La Mancha de la feria de artesanía regional de Castilla-La Mancha Farcama que ahora está instalada en el edificio Toletum esta semana hasta este domingo 13 de octubre 195 expositores 3.500 metros cuadrados dedicados a la artesanía se llega como digo a esta 39 edición y comienza a ser un poquito más internacional porque este año es la primera vez que se invita a un país en este caso Portugal ahí tenemos imágenes ahí estás con el presidente de Castilla-La Mancha con la alcaldesa de Toledo con las autoridades inaugurando esta nueva edición podemos decir Roberto que es el primer paso esta invitación como país invitado Portugal a la internacionalización de Farcama sí en otras ediciones ha habido expositores que venían de otros países pero la verdad que en torno a hace dos meses por ahí el presidente Emiliano García Páez dijo que esta iba a ser la edición más internacional el objetivo que nos hemos propuesto es que en las tres próximas ediciones el 10% de los expositores sean internacionales y podremos ir al ministerio y declarar la feria de carácter internacional que nos abrirá la puerta de muchos artesanos de otras comunidades autónomas que tenemos alrededor que necesitan que la feria sea de carácter internacional para que sus propias administraciones públicas les subvencionen la estancia 60.000 visitantes preveís que bueno el año pasado fueron 45.000 yo siempre vengo a la feria muy optimista hay que tener en cuenta que este año se ha hecho un esfuerzo muy importante sobre todo en Madrid la campaña de publicidad que hemos hecho en Madrid es quizás quizás de las más potentes estamos hablando de 25 autobuses de la MT más de 50 vallas publicitarias de 8 metros por 3 el pasillo rodante de Moneo en la estación de Atocha 22 mupis en los cercanías de Madrid la estación de Sol otra vez igualada en la campaña como se hizo para la temporada esto sin lugar a dudas lo hemos notado el primer fin de semana con los tickets de compra que vamos testando de que sí que estamos recibiendo visitantes de nuestra comunidad autónoma cercana la vida ha estado en Farcama si tuve el día de la inauguración y me volveré ahora esta semana ¿qué te parece? ¿qué visión tenéis desde ciudadanos de Farcama? mira lo decía el día de la inauguración Farcama yo creo que ya no es solamente un pilar de la artesanía de Castilla-La Mancha Farcama es un pilar de Castilla-La Mancha yo creo que ya dentro de de lo que pueden ser las señas de identidad de nuestra región creo que Farcama por derecho propio por el trabajo de todos estos años y por el trabajo de gente como Roberto se ha acabado convirtiendo en un pilar de lo que es la comunidad autónoma en algo que es reconocible tanto para los Castilla-La Mancha como para la gente de Castilla-La Mancha entonces además vienen personas de fuera de España para reconocerlo también y que sea también forme Farcama parte de esa marca de España pues muchísimo mejor Mario tú lo conoces también conozco Farcama por supuesto de otros años en esta ocasión este año todavía no he podido ir este fin de semana tenía viaje de trabajo a Vigo y estoy deseando ir porque Farcama es como puede ser otra cosa pues motor de desarrollo para nuestra región y una creación de empleo además estable los artesanos además aportan a Castilla-La Mancha pues una señal de identidad propia que yo creo que favorece mucho pues la marca Castilla-La Mancha creemos desde Izquierda Unida que creemos que bueno que Farcama tiene que recuperar yo creo que pues las luces que tenía hace años sobre todo por la implicación más todavía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre todo pues para que sea más abierta no solo a otros artesanos a nivel internacional sino también a la propia ciudadanía para que pueda conocer mucho mejor pues el magnífico trabajo que hacen los artesanos en Castilla-La Mancha Bueno es que hablar de Castilla-La Mancha es hablar de artesanía ¿no David? Sí claro Es que los artesanos están por todos lados ahora vamos a hablar con Roberto siempre hablamos de lo más cercano si la forja no no es que las cinco provincias Castilla-La Mancha no se entendería sin la artesanía sin las navajas de Albacete sin las espadas de Toledo sin el damasquino por supuesto sin los bordados de la gartera y por supuesto sin la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo y yo lo que celebro es que Farcama esté otra vez en auge a punto de cumplir esos 40 años que cumple el año que viene pues me parece todo un acierto apostar por la internacionalización que dé un paso más porque no tenemos que olvidar que Farcama ha pasado momentos de zozobra y momentos muy complicados donde ha estado a punto de desaparecer no hace ya demasiado tiempo y yo lo que celebro es poder volver a hablar de esos 60.000 visitantes de 195 expositores de que hay también 12 del sector agroalimentario y pues que yo creo que tenemos Farcama para muchos años y que Farcama va más Roberto 264 talleres didácticos lo que dice esa feria agroalimentaria que tal que dicen del queso manchego los del queso manchego que están en Farcama están un poco preocupados como decías en tu intervención ahora mismo los aranceles que quiere fijar el señor Trump pues desde luego nos ayudan a que nuestro queso manchego y otros productos de nuestra región crucen nuestras fronteras ¿se exporta artesanía? de casi la mancha afuera hay algunas empresas que sí empresas más potentes probablemente pero ahora mismo la manera más directa para exportar es vía internet ya la mayoría de los artesanos contamos con tiendas online y el producto sale como venta directa y no es tanto como hace a lo mejor 25 o 30 años que estaba más barato el transporte y era mucho más sencillo pero bueno podemos decir que vamos despacio el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha nos ayuda bastante hemos estado en ferias tan importantes como Index en Dubái en el Jaco y a Vicente de Nueva York en esa feria que es una feria muy buena varios años también hemos estado en Frankfurt en Ambiente y en Tendem y en las que se hacen nacionales aquí internacionales en España como son Intergeef y Espogar oye Roberto y una pregunta que mucha gente tiene que visita Farcama ¿es rentable para los artesanos que exponen? es decir ¿se vende en Farcama? Farcama es rentable tanto para los artesanos que están en Farcama como para los que no están en Farcama hay que tener en cuenta que durante 10 días en esta región se está hablando de artesanía ahora mismo en este programa vais a dedicar un tiempo que para nosotros es fundamental nosotros le demandamos al gobierno regional promoción formación y la mejora de nuestros talleres para mejorar la competitividad y Farcama cumple con esos requisitos se está formando porque hay mucho diálogo en cuanto a experiencias de nuevos materiales da la posibilidad de hablar con compañeros que vienen de otras comunidades autónomas en el caso de la cerámica que utilizan el grés o otros colores la formación también como tú has dicho hay una serie de talleres tenemos este año van a pasar casi 4.000 niños por la feria esos serán nuestros futuros demandantes de cerámica de folja de marroquinería serán nuestros próximos clientes y estamos sensibilizándonos con lo que es nuestra profesión bueno para terminar quiero sobre todo felicitarme como talaverano aquí hay otro talaverano David otro talaverano José María García Montesino y otro talaverano aunque nacido en Toledo pero talaverano Roberto Perea porque se anunció que Farcama Primavera que es la la pequeña Farcama la edición de Primavera del año 2020 se va a celebrar en talavera si claro esto era casi casi una cosa que se intuía fue una una promesa también del presidente y ya hemos estado en las cuatro provincias anteriores y talavera va a recibir ese tratamiento de capital de provincia aunque no lo sea y otra cosa que la cerámica de talavera ya que la moneta la vera y va riendo un poquito para casa está buscando la identidad a través de la declaración de bien de interés cultural inmaterial de la UNESCO de la UNESCO ya creo que hoy mismo hoy martes ha habido una reunión de la alcaldesa con tiras de cerámica como está parece que para noviembre o por ahí podríamos tener antes de que termine el año podríamos tener buenas noticias en ese sentido que le pedís a los que harías con la artesanía como defendiendo los colores de izquierda unida ahora mismo a ver que aportarías ya has dicho algo antes no mayor inversión de poner color has dicho de poner más color a los artesanos darle más forma yo creo que hay que destinar más inversión presupuestaria a la artesanía porque como he dicho antes creo que debe de ser un motor de desarrollo económico y ahora que ponías el ejemplo de Talavera Talavera necesita efectivamente un motor de desarrollo no solo para la ciudad sino para toda la comarca y como no por ejemplo la artesanía no evidentemente podemos depositar todas las esperanzas en la artesanía porque la artesanía podrá tener la capacidad que tenga pero hay que darle la importancia que tiene que es mucha y puede servir como motor de desarrollo para la comarca de Talavera por ejemplo que tanto le hace falta algo que haga que esa comarca salga de la situación de precariedad tan profunda que tiene en vuestro programa yo lo leí bueno han leído todos los programas si vamos a ver en el tema de la artesanía en el tema de la artesanía ha dicho dos cuestiones Roberto importantes una la formación y otra ha hablado de los niños como futuros clientes o como futuros artesanos también o como futuros artesanos que el relevo generacional en todos los sectores de la economía es muy importante vamos es vital para que no acabe desapareciendo yo creo que la formación el presentar la artesanía como una oportunidad de empleo como una oportunidad de negocio puede hacer que gente joven se enganche a ello y vea en ello una oportunidad de empleo y desarrollar lo que es su vida dentro de ese sector económico yo por ejemplo ahora hablando de Talavera no entiendo por ejemplo por qué Talavera de la Reina capital de la cerámica no tiene el grado de formación profesional de fabricación de productos cerámicos que creo que sería un impulso que tiene en la escuela de arte en la escuela de arte pero reconocido como FP en la oferta de la conseja de educación no está sí, sí, sí el ciclo de cerámica se da de toda la vida en la escuela de Talavera de hecho era la escuela de cerámica lo que ocurre perdón lo que ocurre es que a lo mejor si has hablado con algún ceramista te dirá que quieren que sea más tradicional el tema de la escuela de arte de Talavera es que los estudios que hay vienen reglados por el ministerio y ahí estudia una persona que va a aprender a hacer cerámica luego dedicarse a una cosa específica que pueda ser el tradicional de Talavera tendrá un poco que interactuar pero también hacen prácticas en los alfares de Talavera los chicos de la escuela de cerámica Montesinos artesanos de la palabra sí, gracias, gracias muy amable venga, adelante no, yo Parcama está bien seguramente está bien porque se ponen en valor los productos de la tierra y sus excelencias pero a mí lo que me llama la atención cuando decía Roberto que se quiere que haya un 10% de visitantes de expositores internacionales los que quieran es lo que nos pide el ministerio yo me conformo con que sea más regional con que después de 40 ediciones por fin va a acabar en Talavera y me gustaría pues que bueno no, bueno Farcama primavera es una cosa y Farcama no se va a volver de Toledo no, no, no eso no se mueve de Toledo bien, pues a mí me gustaría que Farcama se moviese de Toledo y recorriese un poquito la región porque si crea empleo perdón si crea empleo lo puede crear para todo y esto es promoción publicitaria para una ciudad pero ya lo estamos haciendo pues no lo veo si hombre estuvimos pues estaba en Ciudad Real luego se estaba en Albacete hemos estado en Cuenca en Guadalajara también y la gente que viene a Talavera pero Farcama lo que no se va a volver es de 40 pero Farcama no se va a volver de Toledo ¿por qué? pues muy sencillo porque y FEMA tampoco se mueve de Madrid pero me parece muy bien que FEMA no se mueve de Madrid pero no tiene por qué ser así ten en cuenta una cosa siempre es una duda que tiene mucha gente aunque lo queramos pero tú eso solo preguntas a cualquier artesano ninguna ciudad de nuestra región a no ser tenemos de ciudades patrimonio de la humanidad Toledo y Cuenca igualarse el número de personas que vienen a Toledo que muchos a lo mejor no vienen movidos solo por la feria hay gente que dice ah, Farcama, me voy pero es que luego tengo el Museo del Ejército el Museo del Greco entiendo lo que dice es decir que si una ciudad no es patrimonio de la humanidad no es nada no, no, no no quiero decir eso me estás diciendo que como aquí hay patrimonio de la humanidad de Toledo pues que ya la gente aprovecha y ve un poquito los monumentos yo creo que eso yo creo que a ver esa postura es decir no, no, no y dejamos al ejército no, no, no pero a mí me parece muy bien que diga y fermas en Madrid Farcama entero yo no entiendo por qué las cosas no pueden ser pero que no quiero debate si es que y no va a haber no quiero debate sobre esto porque no lo ha habido porque cuando lo ha intentado cuando se ha intentado cuando Guadalajara ha pedido Farcama cuando Albacete ha pedido Farcama cuando Cuenca Talavera y Alcázar de San Juan y todo es de hacerlo de una manera itinerante es cargarse la feria porque la feria necesita un espacio, un sitio un lugar nació en Toledo y creo que debe morir en Toledo sobre todo en la cosa Jesús pero es que además es tu opinión y la de mucha gente pero no es así porque se ha intentado ¿verdad? se ha intentado yo lo que quería decir a ver yo creo que lo principal para que funcione Farcama es tener artesanos y los artesanos van a acudir mientras vengan y les sea rentable yo creo que es un acierto hacer coincidir Farcama por ejemplo con el Puente del Pilar donde miles de personas de Madrid y miles de turistas se acercan a Toledo Toledo tiene atractivo turístico de por sí y es garantía de que los artesanos van a vender viniendo a Farcama yo lo que quiero es que vengan los ceramistas los artesanos de Talavera y que vendan cuanto más mejor y la feria del vino de Toledo no es itinerante yo lo que quiero es un sector de ceramistas en Talavera fuerte rentable que vaya a más y para eso pues hemos tomado muchas medidas y sin entrar en política Farcama no es un espectáculo Farcama es una feria comercial los artesanos van a vender y mi obligación como representante del sector es que esa feria vaya y esté donde más público podamos garantizar y hoy por hoy Toledo es una ciudad que nos ha demostrado que está recibiendo ahora pero aquí esto ha coincidido con Carolus con un expositivo y llegamos a meter más de 100.000 personas en la feria es complicado muchas veces que en otras poblaciones podamos darle satisfacción y además que a lo mejor no tendría éxito en otras poblaciones a lo mejor sí pero está consolidado sus estatutos dicen que la feria está en Toledo y a Puidefuno no lo podemos llevar tampoco de un lado para otro no van a querer ellos cuando una cosa está instalada en un sitio yo creo que este es un debate que ha existido muchas veces pero evidentemente se ha intentado se ha intentado y por eso se creó Farcama Primavera que es una pequeña Farcama no tan grande que está funcionando muy bien en Cuenca que funcionó muy bien en Cuenca el año pasado creo en Cuenca estuvieron 82 82 artesanos la edición anterior en Guadalajara fueron 53-54 y esto demuestra que Farcama Primavera es una feria que se consolida y que va hacia arriba y es muy probable que en Talavera con la proximidad que tenemos con Madrid vuelva pues rebasemos esos 80 expositores y que se haga en otra población y luego vuelva otra vez a Talavera en unos años claro a lo mejor no tiene por qué ir a Ciudad Real Capital y va a Alcazar de San Juan o a Tomelloso no lo sé esto es algo que el propio patronato va a ir decidiendo pero por eso se crea esa feria itinerante y está demostrado como he dicho que es una feria que está funcionando y que nos está dando muy buenos resultados Roberto Perea presidente de los artesanos de Castiela Mancha de la Federación de Asociaciones muchas gracias por haber estado con nosotros mucha suerte en futuros proyectos que sé que tienes y que para que la artesanía se luzca como decía Mario mucho mejor y enhorabuena porque el éxito de Farcama lo consolida esas 60.000 visitas y hasta el próximo domingo 13 de octubre pues puede hacerse usted un buen regalo porque está muy bien regalar artesanía fantástico es lo mejor y cuando te lo regalas a ti también no pasa nada el próximo día unas tazas de cerámica si lo llevas a ver hoy me las traigo de la feria que hay muy buenos ceramistas y el braserillo el braserillo lo que haga falta muchas gracias amigo un placer nos vamos a la publicidad enseguida hablamos de elecciones elecciones generales con David Muñoz de Ciudadanos con Mario García de Izquierda Unida con David Gómez del Partido Socialista y con José María García Montesino y tenemos un programa en el que vamos a hablar también incluso de esa España vaciada la que dicen la otra España ¿qué fórmulas tiene Ciudadanos el PSOE e Izquierda Unida los tres partidos aquí representados para también cambiar esa tendencia de la España vacía y llenarla enseguida aquí en el braserillo no me digáis que no preocupa y más al sector agroalimentario español y por ende y porque estamos en una región potencialmente importante en sectores como el vitivinícola el aceite de oliva el queso manchego o el porcino el cerdo la amenaza de subida de aranceles de tributos de tarifas a estos productos españoles y castellano manchegos que tanto se consumen ya que fuera de la Unión Europea Estados Unidos también ese dato es muy importante es el primer mercado para las exportaciones españolas de alimentos y bebidas y que tanto aportan también a la economía esos mercados de muchas empresas españolas y de trabajadores os aporto datos este es un ataque el de los aranceles de Trump que así ya le denominan los medios informativos un ataque comercial a la Unión Europea y a España que el Ministerio de Comercio cifra en exportaciones valoradas en mil millones de dólares en productos que se verán duramente afectados por las tasas aduaneras entre el 10 y el 25% y que tendrán que abonar para poder comercializarse en la primera economía del mundo David Gómez empiezo por ti nos ha afectado de lleno esta guerra de aranceles que tiene que ver con Airbus y más o menos para que todo el mundo lo entienda la Unión Europea subvenciona a la empresa a la compañía a créditos y claro evidentemente el Ministerio de Comercio Mundial por así entenderlo dice no no pues claro es que también hay que a los americanos hay que subvencionarles ¿cómo? pues a través de estos impuestos aduaneros que llaman aranceles en realidad es una sanción de la Organización Mundial del Comercio hacia la Unión Europea debido a una serie de créditos blandos que la Unión Europea da al consorcio Airbus y a su vez pero a su vez el gobierno de Estados Unidos también ha estado subvencionando a su sector aeronáutico que no deja de ser un sector estratégico ahí lo que hace la Organización Mundial del Comercio es que le permite a Estados Unidos imponer una serie de aranceles de un 25% sobre determinados productos que nos afectan y mucho en este caso afecta a otros afecta a Reino Unido afecta a Francia afecta a Alemania y afecta a España que son los países que forman parte del consorcio Airbus pero especialmente nos afecta a nosotros porque ahí está el queso manchego ahí está el aceite de oliva los cítricos en Valencia ahí está el vino el vino y es algo que yo creo que ha sido un acierto del presidente de Castilla-La Mancha de acudir a Bruselas y pedir en el comité de las regiones pues que se inste a la Unión Europea y que se inste a Estados Unidos a negociar y además que sean que las regiones cobren protagonismo que deben tener cada vez más protagonismo en la Unión Europea y cuando ha dicho el presidente que está Trump y Estados Unidos criminalizando a los sectores tan importantes a estos sectores que acabamos de mencionar ahora mismo es una acusación dura pero bueno ha sido el presidente el que ha impulsado un movimiento europeo en respuesta a Trump otro dato Asaja ha anunciado ayer mismo que se quiere movilizar con una gran macro manifestación pero bueno las soluciones por donde pueden llegar por lo que yo decía en el comentario al principio de pagarle con la misma moneda y entrar en una guerra comercial durísima para los productos americanos en ese sentido se está a expensas de que se negocie entre la Unión Europea y Estados Unidos porque también existe la posibilidad de que la Unión Europea grave con aranceles a determinados productos de Estados Unidos pero sobre todo y yo creo que es el sentido en el que hablaba el presidente de Castilla-La Mancha lo que no puede ser desde luego que la industria aeronáutica es un sector estratégico para los Estados y para la Unión Europea pero la industria agroalimentaria es un sector tan estratégico más para Castilla-La Mancha y también debe protegerse He dicho David Muñoz Ciudadanos que fuera de la Unión Europea Estados Unidos es el primer mercado para muchos productores de aquí de nuestra región de Castilla-La Mancha por ejemplo del queso manchego fíjate 55 millones de euros de facturación el 30% en América Efectivamente es que es un 15% del PIB lo que nos afecta la afección que puede llegar si al final la amenaza de trans se cumple es bastante grave para Castilla-La Mancha nos afecta a muchísimas familias afecta a un sector que es principal dentro de lo que es la economía de Castilla-La Mancha y nosotros creemos que es muy injusto que por estos enfrentamientos entre dos compañías aeronáuticas que son Boeing y el consorcio Airbus al final tenga que acabar pagando un sector que quizá no tenga tanta fuerza o digamos o tanta tantas herramientas para poder defenderse como es el sector agroalimentario que ya está bastante bueno pues amenazado por otros por otros componentes algunos que son coyunturales otros que son esenciales dentro de lo que es la producción agroalimentaria hay tiempo para negociar estamos hasta el 14 de octubre como decía David sí que es cierto que Europa también puede poner aranceles a productos de Estados Unidos ha habido una resolución de la Organización Mundial del Comercio que le dio la autorización a Estados Unidos para poner aranceles a productos europeos pero también hay una autorización a que Europa pueda tirar de ahí yo creo que no es lo mejor yo creo que guerras comerciales no favorecen a nadie no favorecen a nadie entonces esperemos que se llegue a ello ahora bien quienes tienen que negociar son los órganos de la Unión Europea y las autoridades de Estados Unidos yo estos titulares de Emiliano García Pagé impulsa un acuerdo impulsa una acción desde la Unión Europea vamos a ver en Airbus está Reino Unido está Francia está Alemania y está en España alguien se cree que Emiliano García Pagé tiene peso suficiente en la Unión Europea para liderar algo pero si Emiliano García Pagé une a todas las regiones de Europa o sea que va a liderar las regiones de Europa Emiliano García Pagé ya lo ha hecho por favor vamos a ver lo que tiene que hacer Emiliano García Pagé el gobierno socialista que se está viendo superado por las circunstancias es en lugar de combatir la amenaza con titulares de prensa muy grande y locuentes lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y crear planes de contingencia por ejemplo para el Brexit que la región de Murcia ya los tiene la comunidad de Andalucía ya los tiene y que Castellamancha no lo tiene y ponerse a crear planes de contingencia para si esta amenaza de Trump llega a materializarse se pueda contener y se pueda ayudar al sector alimentario en lugar de llenar titulares y ponerse delante de un edificio de la Unión Europea con el micrófono Castellamancha Media diciendo que va a liderar pero David de verdad yo creo que si estamos aquí con cuatro países como el Reino Unido Alemania Francia y España y creemos que García Pagé va a liderar algo lo primero es que deberíamos estar todos unidos con el sector eso sí pero hombre no nos hagamos la pasta solitario lo que debemos es potenciar la voz de las regiones en la Unión Europea y no dejarlo todo al albur de los estados también hubo ayer una reunión en el Ministerio de Agricultura donde estuvo también el Consejo de Agricultura y pidió medidas medidas habrá que adoptar desde luego si al final se materializan los aranceles y se materializa el Brexit pero desde luego también es importante que tengamos protagonismo en Bruselas y en la Unión Europea y que hagamos oír tu voz en su voz a la inversa lo que tú dices es que nos estemos callados al albur de lo que puedan hacer en Bruselas yo creo que el planteamiento de Emiliano García Pagé es un planteamiento muy importante y es un planteamiento de liderazgo dentro del Consejo de las Reacciones dentro del Consejo de la Reacciones muy mediático perdóname vamos a escuchar a María José María a mí me gustaría luego que a ver si podéis aportar no sé porque es lo que quiere ver la gente en el bracerillo a sus políticos los más cercanos aportando soluciones pero no veo venga vamos a hacer esto contra a ver Mario Izquierda Unida ¿qué haría? bueno lo primero de decir que faltaría más que no estuviéramos de acuerdo en la defensa de nuestros intereses y sobre todo de nuestros agricultores y sectores en eso sí que se ponen de acuerdo eso es una obviedad lo que pasa es que esto son pues cositas del capitalismo ni más ni menos es decir los estados pues al servicio pues a los grandes multinacionales y que sufren son efectivamente y al final los que sufren pues son nuestro sector agroalimentario con los trabajadores y el sector de motor que decía antes de desarrollo de Castilla-La Mancha todo por intereses de grandes multinacionales y efectivamente a mí me parece bien efectivamente porque no puede ser de otra manera que Emiliano García Page pues salga defendiendo o haciendo pues esa labor de querer unificar lo que pasa que a mí me parece más un acto propagandístico como decía David y un poco hipócrita porque cuando en el Parlamento Europeo se han estado debatiendo acuerdos como el TTIP o el Z pues los eurodiputados del Partido Socialista que es el TTIP los acuerdos de comerciales con Estados Unidos y con Canadá que en unos casos afectaba gravemente a nuestro sector agroalimentario como las berenjeras del magro el mazapán y algunas otras algunas se salvaron y tuvimos nuestra crisis efectivamente pues el señor García Páez estuvo con la boca callada tan ricamente y en aquel momento pues parecía que le interesaba porque había grandes intereses había mucha fuerza por las grandes multinacionales capitalistas tanto estadounidenses como europeas entonces al final el presidente García La Mancha yo no le defiendo él se puede defender solo y lo sabe hacer muy bien pero creo que ha ido a defender queso manchego hablamos de la comunidad vitivinícola que es el más importante del mundo una de las más importantes del mundo porque es algo que se está poniendo ahora y no estará beneficiando esto te pregunto Mario y también lo pongo sobre la mesa no estará beneficiando que Trama a lo mejor está favoreciendo a sus regiones por ejemplo la región de California donde el vino de Estados Unidos donde más se produce es en la región de California promocionando sus regiones y utilizando esta guerra comercial para favorecer precisamente a lo suyo para barrer para su casa puede ser que lo sea pero confío más que muchas veces son intereses comerciales de las grandes empresas multinacionales de cada país que otras cuestiones puede ser efectivamente evidentemente ser presidente de su país está para defender sus intereses pero no creo que defender los intereses de su país tenga que pasar por guerras comerciales o guerras que no son comerciales que Estados Unidos ya se experta en montar guerras de una manera u otra siempre para defender sus intereses comerciales hemos visto detrás de vosotros detrás de David ante un plato de jamón y es que también el porcino está también afectado con los aranceles porque Estados Unidos bueno la Organización Mundial del Comercio otorga a Estados Unidos el poder de contrarrestar ahora con esos aranceles lo que antes decía David Gómez abriendo la puerta a Trump para actuar contra los sectores agrícolas y también ganaderos que más daño hacen como antes decía como te estaba comentando a sus productores nacionales americanos claves en territorios por ejemplo tan relevantes como California en los Estados Unidos José María García Montesino ¿qué piensa de todo esto? Yo pienso el que vaya Emiliano a Bruselas no sobra otra cosa es lo que consiga pero aquí nos estamos olvidando de algo importante Trans no es político Trans es un empresario y lo que está haciendo es defender los intereses de su país más allá de que defienda a las grandes multinacionales bueno hay que tener en cuenta efectivamente el vino en California pero también los productos porcinos de Estados Unidos es la raza duroc o la raza pola en China y lo está defendiendo el señor del pelo tintado como usted dice lo que está haciendo realmente es defender sus intereses los intereses de su país incluso los de los pequeños productores tenga usted en cuenta que a nadie le debe extrañar lo que dijo el problema es que no es político y entonces está cumpliendo lo que dijo simplemente pensamos que por ser político prometes una cosa en campaña y luego no lo cumplen y mientes no está haciendo simplemente lo que dijo que es proteger su industria proteger a su país aislarse vale muy bien lo que queráis como lo queráis pero es lo que está haciendo no hacen como aquí que vienen los italianos nos compran el aceite lo envasan y lo venden a precios desorbitados no hay una legislación escuchar el comentario que he hecho los italianos siguen comprando el aceite de oliva española desde hace siglos y entonces debería de protegerse ese aceite para que va a ganar de todo este batiburrillo que va a poner los pescadores si también concluye que os planteo una cosa entonces esta es una cuestión muy sencilla a nadie le debe de extrañar lo que está haciendo que por medio está Airbus y Boeing bueno vale muy bien pero lo está aprovechando una situación para defender exclusivamente los intereses del país y quiero recordar algo aquí hace en el 84 cuando las famosas cuotas de la leche que iban a ir para solo 5 años y al final duraron 30 se armó cierto revuelo pero no pasó absolutamente nada y los productores de leche de este país acabaron sometidos a determinados dictados de determinadas jerarquías europeas David Muñoz he leído esta mañana a los agricultores de COAG de Andalucía que dicen claramente dicen que han sacado del mercado americano al aceite español ellos producen muchísimo en Andalucía pero bueno también estamos nosotros aquí con el aceite de oliva virgen las pérdidas se van a cifrar ya se han cifrado en 520 millones de euros tan solo en Andalucía para las exportaciones y sobre todo en sectores también como el vino en Andalucía tenemos casi la misma la misma problemática es decir al decir los agricultores andaluces y también los españoles han sacado a España del mercado del aceite estamos en una guerra grave porque creo que en lo que puede ser somos los principales exportadores de aceite del mundo sí efectivamente junto a Italia junto a Italia pero que a Italia al final se cultiva aquí está adulcorada efectivamente ahora mismo sí que podría ser digamos el escenario previo a una guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos claro yo creo que si tuviéramos a un dirigente y no a un empresario como decía José María delante pues a lo mejor se podría llegar a acuerdos porque evidentemente también la Unión Europea como decía tiene la autorización de la Organización Mundial del Comercio para poner aranceles a productos estadounidenses entonces siempre esa forma de negociar te da una posición de fuerza de que tú también puedes salir perjudicado entonces en lugar de hacernos daño mutuamente vamos a intentar ponernos de acuerdo yo espero que eso al final acabe ocurriendo y que cunda la cordura pero sí que es cierto que ahora mismo si esto va en adelante a España ya que hacía la mancha en particular a los productores de aceite le puede venir muy mal por lo que decía porque además en Airbus no está Italia Italia produce también aceite Italia no se vería afectada por esos aranceles que impondría Estados Unidos entonces si ya hemos tenido bastante problema y lo seguimos teniendo que Italia vende aceite que sale de olivares de España en concreto de que hacía la mancha porque lo embotellan y lo venden y lo comercializan con una forma más agresiva o expandiendo más su mercado ahora mismo se pueden encontrar a que su directo competidor pues tiene un 25% más más información y ahora pira David Gómez para que lo vayan entendiendo más todavía un arancel es un impuesto especial que se aplica a productos que se importan de un país a otro por ejemplo de España a Estados Unidos lo paga la empresa que lo compra y por poner un ejemplo pues un restaurante estadounidense de la quinta avenida de Nueva York de Manhattan quiere poner a sus clientes que lo ponen aceite de oliva hay tiendas gourmet que se venden también aceite de oliva español y este está sometido a un arancel es decir que el restaurante ha de abonar ese impuesto para que el aceite pueda entrar en territorio estadounidense es decir como es el que lo compra pues es el que lo paga si el aceite cuesta 100 euros y se le aplica un arancel del 25 pues tendrá que pagar 125 euros por su aceite de todo esto ya es consciente el gobierno español David de todo esto ya es consciente el exportador y el productor en este caso del aceite pero podemos hablar del vino y demás ¿hay un plan B? ¿crees que hay un plan B tú como político además metido en la administración? yo creo que ahí lo primero es que tenemos que ver qué sucede el 14 de octubre yo espero que al final se llegue a un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos porque ambos tienen que ambos tienen que perder pero yo creo que también tenemos que poner en valor una cosa y es que tenemos un aceite de oliva de los mejores del mundo tenemos un aceite de oliva extraordinario ¿que lo vamos a vender a otro sitio entonces? tenemos unos vinos que han ganado mucho en calidad en comercialización y de los mejores del mundo y tenemos el queso manchego que se vende por sí solo y yo creo que unos productos como estos tan excelentes con unas marcas tan reconocidas a nivel internacional pueden acudir a cualquier otro mercado y lo van a pagar los americanos en demasiada hora si se les sube un impuesto y yo creo que también que también habrá que hacer una cosa y es exigir a la Unión Europea pues evitar esas situaciones de competencia desleal y evitar esas situaciones en las que Italia compre aceite a granel a precio de saldo y lo pueda vender envasado como aceite italiano en Estados Unidos eso sigue ocurriendo claro antes de decir lo que estamos diciendo y lo que yo he dicho el comentario que hemos hecho yo me documento primero claro digo oye a ver si voy a meter la pata voy a decir que los italianos están etiquetando su propio aceite no están etiquetando aceite español es más hemos hablado con algunas almazaras de la provincia de Toledo que venden desde hace muchísimos años también ese aceite de oliva virgen a los italianos que luego lo envasan y lo venden en el caso del vino y del aceite yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años tanto por todas las cooperativas por las almazaras primero de concienciación y luego de trabajar en especializarse y en comercializar y abrir mercados en el exterior no vender tanto vino a granel o no vender tanto aceite a granel sino ir cada vez más acaparando más cuota de mercado y conseguir vender en lugar de muchos litros de aceite de una vez pues venderlo en botellitas envasadas que es lo que tiene valor añadido Mario García vuestra posición pero ahora no podemos ponernos a explorar nuevos mercados mundiales para atajar esta problemática que es ya para allá y China es muy especial que todo no se vende en China efectivamente está bien que estemos empezando a desarrollar nuevos mercados más allá de los tradicionales como decías que el 30% del queso se vende en Estados Unidos pero ahora lo que hay que hacer es exigir a la Unión Europea pues que con determinación y con trabajo político y negociador con Estados Unidos pues esta guerra comercial se vaya al traste por decirlo de alguna manera puede ser traumático todo el sector argumentario está muy muy preocupado porque creo que son unos 900 millones de euros lo que puede tener como repercusión mil millones de dólares mil millones de dólares son las repercusiones que ha tenido el embargo de Estados Unidos a otros países históricamente por ejemplo el pueblo cubano que es algo que a Estados Unidos le parece que le gusta esto de poner aranceles y algunos embargos a otros países y yo creo que es un momento en el que tenemos que ver cuáles son las actitudes que tiene el Estados Unidos con el resto de países del mundo a ver el amigo de Trump yo esto de los aranceles no es nada nuevo parece ser que esto es una historia que ha pasado ahora a mí no me importa lo puede decir perfectamente no tengo ningún problema está bien esa posición también sí no es nada nuevo muchos empresarios parece ser que usted conoce que es de Estados Unidos hablan maravillas de Trump lo que nos llega aquí de información es otra cosa pero allí en Estados Unidos los empresarios muchos un tanto por ciento están encantados cierto aquí hablamos de 900.000 millones a China le va a imponer unos aranceles de 112.000 millones ahora y en diciembre se prevé unos 160.000 millones o sea yo no sé cómo esto no lo ha visto no lo ha visto la política española que lo que Estados Unidos pretende hacer desde que Trump llegó al gobierno es aislar su país aislar sus productos para protegerlos yo no entiendo cómo han sido tan miopes no han tenido tan escasa vista de no ver que esto iba a pasar a la más mínima siempre que pudiese tener una ocasión iba a hacer lo mismo y a China ahora mismo pues le va a suponer pues de aquí a diciembre pues unos 280.000 millones de dólares que le va en aranceles pero si el mundo está comprando a China si el otro día yo me asustaba cuando veíamos si eso está muy bien esos de fines militares con las bombas nucleares de última generación venden mucho producto en Estados Unidos estamos comprando en Internet a China le estamos montando el ejército pero China vende mucho perdón venden muchísimos productos en Estados Unidos y lo va a pagar muchísimos hace ya muchísimos años muchísimos años el neumático chino para entrar en Estados Unidos tenía que pagar un 30% de aranceles yo os voy a decir una cosa y aunque estemos en horario y en televisión no se puede hablar de alcohol desde el punto no voy a hacer publicidad del alcohol pero yo creo que el whisky escocés es muchísimo mejor que el americano perdón perdón no tiene por qué el bourbon el bourbon es un whisky buenísimo maquinaria alemana quesos de muchas partes de Alemania de Alemania de Francia fijaros el queso vino francés estamos hablándoselo de España el bourbon es un producto nacional en Estados Unidos lo protegen al 100% claro y es lo que están haciendo con el whisky escocés os pregunto a todos y ya para terminar con este asunto para irnos luego a elecciones y a otro corte publicitario David fíjate estaba enumerando toda esa serie de productos hombre si nosotros somos duros importantes con el queso manchego fijaros los franceses los alemanes con otros muchos productos a los que tenían la lista de los productos que bueno la maquinaria la tecnología alemana ¿tú crees que la fuerza de Alemania Francia Reino Unido España ahora mismo y de toda esa serie no va a poder contraer el gigante Francia Alemania a lo mejor España no se le ve un poco débil pero bueno ya tenemos a Miriam a García Págez en Bruselas que no va a su funcionar vamos a ir bueno si Emiliano no hubiera ido a Bruselas estaríais criticando que no ha ido no, no, no a ver lo que ha dicho yo creo que ha ido a defender lo suyo yo creo que está donde vería tener presente José María es cierto no sobra que vaya por supuesto por supuesto el comité de las regiones ya que se presenta una región tienes que ir claro pero no nos vendan motos de que va a impulsar un acuerdo a nivel de todas las regiones de la Unión Europea bueno, lo ha dicho sí, efectivamente es hecho impulsar sí, sí yo vengo aquí a apoyar al sector agroalimentario que hacía más ha dicho perfecto contigo Miriam que la gente que la región que están firmes que no nos vendan que no han tenido previsto esto que podía ocurrir porque es que este acuerdo el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio porque se le permitía a Estados Unidos imponer aranceles al producto de la Unión Europea es de 2011 bueno o sea que no ha sido ahora y tal y es que en una semana no nos ha dado tiempo es que de 2011 y que ya sabemos cómo es Donald Trump cuando decía José María un resumen yo podría tener un poquito de previsión también terminamos 14 de octubre entonces ves en la fecha pero dice Montesino José María dice no están negociando con un político están negociando con un empresario yo no sé si la América no manda a sus asesores no sé si a veces los asesores manda a Trump a ver yo yo creo que al final yo creo que al final se impondrá la cordura pero no sé si no te puede hacer tampoco de que tener una bola de cristal es un deseo porque los efectos pueden ser devastadores he dicho que no duermen tranquilos esta noche no es normal pero si es que es normal lo que pasa es que tenemos que cada uno desde su terreno de juego ponerse a trabajar por si esto al final se acaba materializando poner las medidas de contingencia suficientes para que el sector alimentario de Castilla-La Mancha no sufra tanto el golpe supongo que están también los presidentes de otras regiones de España allí ¿no? en Bruselas ¿no? es el comité de la región de todas las regiones de la Unión Europea si desde luego la política exterior americana siempre se ha movido como un péndulo el cierre o la apertura en este momento estamos en un momento con la presidencia de Donald Trump donde está absolutamente cerrado donde abre guerras comerciales prácticamente con cualquier país del mundo que se le ponga por delante cualquier mañana se levanta coge Twitter y le declara una guerra comercial a cualquier estado yo creo que la Unión Europea tiene la fuerza y la potencia suficiente como para que esta guerra comercial no vaya a más y hay que tener en cuenta que al final quienes saldrán beneficiados si abrimos una guerra con Estados Unidos que siempre hemos sido aliados naturales quienes serán beneficiados son los chinos y Rusia Mario García lamentablemente yo creo que lo que se impondrá serán los intereses de los grandes capitales tanto de Estados Unidos como de Europa ni más ni menos y de un patriota que se llama Donald Trump bueno a su medida a su manera es un eufemismo a lo mejor de lo que es llamar yo también soy patriota y tú también lo eres pues un lobby de toda la economía capital de Estados Unidos al final los estados tanto en Estados Unidos como en Europa lo que se están convirtiendo son los representantes de los grandes capitales tanto de un lado del Atlántico como del otro Mario pero esto esto es lo de los aranceles y la propia política de proteccionismo de Trump va totalmente en contra de los pilares de libre comercio entonces no acusemos al libre comercio lo que está ocurriendo porque precisamente esto poner aranceles cerrar fronteras a los productos es lo contrario al libre comercio un titular yo con Trump todo es posible y a mí me gustaría que los distintos gobernantes los de antes y los de ahora tuviesen la determinación de proteger la industria y los productos de este país como lo hace Trump sí señor vamos a la publicidad y enseguida no se nos vayan porque estamos en clave electoral y vamos a analizar tres encuestas y lo estamos haciendo con David Muñoz de Ciudadanos Mario García de Izquierda Unida David Gómez del Partido Socialista y José María García Montesino aquí en El Braserillo Continuamos en El Braserillo estamos en clave electoral pero les avanzo vamos a hablar de la exhumación de Franco un nuevo episodio algo rocambolesco bueno parece ser que expertos del Ministerio del Interior han apuntado al gobierno que la mejor manera de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es en helicóptero no estamos ni el 28 de diciembre emitiendo este programa pero un dato más rocambolesco a lo que va a ser la exhumación de Franco pero bueno eso será luego estamos como decía en clave electoral nada de pre-campaña aunque decía antes Mario García que están preparando yo creo que señoras y señores estamos ya en campaña porque ya vemos en los informativos actos con gente en auditorios polideportivos porque estadios y plazas de toros eso ya son tiempos pasados no se llenan tanto bueno menos Vistalegre que tanto se llena con las convocatorias de Vox del partido que lidera Santiago Abascal que ahora se llama esa convocatoria Vox Plus Ultra también recuerdo yo los mítines de aquellos buenos tiempos de Podemos Mario en Vistalegre con el Vistalegre 1 luego fue el 2 que fue menguando y no sé yo si Vistalegre 3 lo llenaría ahora ¿tú qué crees? bueno pues quizás si hiciera un llamamiento Podemos a sus bases pues quizás lo hiciera yo la verdad es que a quien más conozco son las bases de Izquierda Unida y las bases de Izquierda Unida están dispuestas para lo que le pide su organización siempre y cuando sea coherente con nuestro programa que es lo que nos importa a nosotros presentar a la ciudadanía pero va es como Unidas Podemos vamos a dejarlo claro eso es Unidas Podemos lo que pasa que bueno nosotros Izquierda Unida no hemos vivido la experiencia de Vistalegre hemos vivido otras experiencias como hace poco que tuvimos la fiesta del Partido Comunista de España en Rivas en la cual fue se juntó allí un montón de compañeros camaradas y de manera multitudinaria así que somos capaces de juntar a muchísima gente si queremos bien por una cuestión festiva como lo hicimos en la fiesta del Partido Comunista de España bien para una cuestión política encantados pero uno que lleva aquí 35 años de la información y que ha seguido campañas políticas que iba a plazas de toros bueno la política cambia quizás las maneras de comunicarse y estadios de fútbol vamos que el PP siempre cerraba en la plaza de toros de Valencia ahora ya no Mario hombre no es de extraña que el Partido Popular llenara plazas en aquellos entonces y el PSOE teniendo en cuenta teniendo en cuenta bueno la referencia del Partido Popular teniendo en cuenta de donde salía el dinero y donde se ha comprobado que salía el dinero hay veces que es muy fácil llenar las plazas con el dinero que no es de uno mismo pero ahora ya no se llena ni con dinero yo creo ni con autobús yo creo que las formas de comunicar política están cambiando la sociedad está cambiando y a lo mejor los ciudadanos quieren recibir la información política de otra manera ¿Ciudadanos serían capaces de llenar una plaza de toros en un mitin de cierre de campaña del 10 de noviembre el día 8 por ejemplo hay plazas y plazas de toros hay plazas de 3.000 y de 4.000 evidentemente por eso te digo yo creo que lo importante es llenar de votos las urnas más que de personas una plaza de toros un polideportivo o un campo de fútbol pero tú que estás ahí metido a ver los tres pero en qué se han convertido los actos que vemos ahora en cosas muy pequeñas muy minimalistas muy fíjate yo creo que ahora mismo cuando digo minimalista es decir mucho más doméstica más pequeña sí, es más de mirar cara a cara al votante yo creo que ahora mismo el votante no es como el de hace 20 años yo creo que es un votante más informado creo que el nivel de estudios de la población española también ha subido con respecto a las dos o tres últimas décadas mira, Rivera lo hace en las calles sí, efectivamente pero porque yo creo que puedes hablar más de tú a tú igual que por ejemplo si un cantante le preguntas a muchos cantantes prefieren llenar un estadio pues sí le gustan un estadio pero luego en un teatro donde ven al público cara a cara le ocurre el amplá el desenchufado efectivamente y yo creo que creo que es una buena noticia porque creo que se puede comunicar mejor en actos pequeños en actos celosos que incluso y por ejemplo Albert Rivera que ha estado en Guadalajara y pues las personas que estaban se han citado en un café con él y han podido hacerle preguntas directamente al candidato a la presencia de la gobierno de Ciudadanos por lo tanto yo creo que eso es una buena noticia y David ¿cómo lo se hace Pedro Sánchez? ¿dónde va? ¿a sitios más pequeños más recogidos también? no, yo estoy de acuerdo con ello yo creo que la comunicación electoral ha cambiado mucho y que ahora pues ya prácticamente lo que se lleva es hacer actos más pequeños o estar más cercanos a la gente yo creo que nosotros empezamos un modelo nuevo y distinto de asambleas abiertas de estar al pie de los militantes de darles a ellos la palabra de incluso responderles en el momento o también de estar en las calles hablando con la gente y que se produzca un feedback entre lo que es el ciudadano lo que es el votante y también lo que son los candidatos José María sí, sí, muy bien pero aquí quien llena es Vox ¿y por qué? pues porque no sé tendrá algo que decir algo que la gente quiere escuchar aunque sea un discurso viejo y antiguo pero realmente yo estuve aquí en Toledo en las últimas elecciones bueno, es otro día Vistalés el pasado fin de semana en Madrid y quedaron fuera más de mil personas fue multitudinario será porque realmente a lo mejor quieren escuchar lo que tiene que decir y a lo mejor pues puede llenar aunque luego no se traduzca en votos pero puede llenar puede llenar locales puede llenar teatros puede llenar incluso bueno la palabra España un poco más exaltados la palabra España el que la quiera escuchar ahora mismo se puede ir a un mitin de ciudadanos del PSOE del PP y de Vox bueno, vosotros también el Partido Comunista de España siempre ha llevado con mucho honor y mucho gusto la palabra España estáis reforzando la marca porque está como el Partido Comunista está saliendo para haber aparecido ahora vuelve el Partido Comunista el Partido Comunista siempre ha estado ¿Vais a refundar la marca? ¿Vais a hacer un restyling a Izquierda Unida? No, no, no es una cuestión de restyling el Partido Comunista siempre ha estado como un referente de la clase obrera española y seguimos trabajando José María la palabra España la están utilizando todos no hay sin remitros bueno, sí pero la suelen utilizar para engañar a la gente no me diga usted claro, claro es que es así bueno, a ver qué piensan claro, yo como votante a mí me habla mucho de España siempre de España, España pero luego una vez que se acaban las elecciones ya España se acabó ya no nos preocupamos de los problemas reales de la gente como son lo que tocaremos después de la España vaciada entonces a mí el que tanto me hablen ahora de España el que tanto me hablen de patriotismo me da igual el patriotismo se demuestra por ejemplo cuando desde el 2004 hasta el 2019 resulta que el recibo de la luz sube un 87% eso también es patriotismo eso también es ayudar a la gente eso también es España pero ha hablado de la luz como puede hablar del combustible entonces a mí me gustaría que España fuera ahora y después durante cuatro años ahí andamos enfilados ya al 10 de noviembre enfilados hacia encaminados hacia el 10 de noviembre y como no vamos a hablar de ello las encuestas aparecen como antes decía como en el otoño de nuestros campos las encuestas como las setas que nadie se cree o si hay partidos que destacan que que las encuestas fallan mucho ayer Inés Arrimadas escuchaba a la líder también del partido David Muñoz es verdad que recordó que todas las encuestas no daban un duro por su formación en Cataluña y zas ganó las elecciones pero a modo de resumen y siempre según estos sondeos preelectorales la lectura es que el PSOE se estanca el partido popular subiría Unidas Podemos tercera opción Ciudadanos bajaría a la cuarta posición prácticamente empatados con Vox y no habría mayorías viables y me refiero a las encuestas y sondeos de medios de comunicación como ABC El Mundo y El Español que coinciden al pronosticar sobre todo lo recalco un estancamiento de ustedes los socialistas David Gómez y una subida considerable de los populares que no han venido al programa hoy que no han podido venir tampoco se han excusado David encuestas Bueno yo creo que las encuestas como tú dices y más ahora que estamos a las puertas de unas elecciones y congerlas prácticamente con pinzas hay que ver quién las hace y cómo yo lo que sí lo que sí percibo es que el 28 ya el 28 de abril ya tuvimos un magnífico resultado Bueno ahí nos equivocaron mucho las encuestas y yo creo que todo apunta a que a que vamos a repetir el 10 de abril ¿Y no te fieres de las encuestas entonces que os daba favorable ese 28 de abril? No te he dicho que las encuestas yo te he dicho que las encuestas las cojo con pinzas hay que verlas siempre con perspectiva Ahora te voy a contestar David Actualmente el partido que mejor engranado está y que mejor está funcionando es el Partido Socialista que es el que más claro lo tienen las cosas el resto PP, Ciudadanos Unidas Podemos están cada uno envueltos en su propio cada uno en su propio laberinto y tienen sus propios problemas y ahora actualmente quien ofrece una perspectiva más clara y que más posibilidades tenemos somos nosotros ¿De encuestas no te pronuncias? Si es que las encuestas van a ir variando ya prácticamente día a día entonces que nos dé un diputado arriba un diputado abajo que diga que se hunde este partido se hunde este otro y al final lo que tenemos es que trabajar para que la gente vaya a votar el 10 de noviembre como te decía al principio yo creo que es importante ¿Vas a luchar contra la abstención? Yo creo que es importante evitar que pueda llegar un gobierno de involución por lo que tú hablabas de Vista Alegre y tal yo creo que para evitar pues eso que entre Vox a estar ahí marcando las políticas de un gobierno de España yo creo que lo que tiene que hacer la gente el 10 de noviembre es movilizarse y salir a votar David le iba a preguntar yo al otro David sobre las mayorías que dice esas encuestas yo supongo que estar de acuerdo mayorías no viables eso también coincide en todas a ver las encuestas como dice David la mejor encuesta es el día de las elecciones van a seguir variando ahora hoy esta mañana además he coincidido con un politólogo y me decía que que hombre que él se alegraba mucho porque todos sus compañeros de profesión y de carrera ahora mismo tenían muchísimo trabajo cosa que no tenían hace tanto hace unos años porque hay encuestas todos los días y muchas veces consejos distintos yo lo que se refiere a mi partido bueno es que como a Ciudadanos ya he oído tantas veces que nos han matado es que desde que estoy en esto en las próximas desaparecéis en las próximas no sobrevivís y cada vez que hay unas pues sacamos un mejor resultado entonces bueno pues los sondeos que vienen que dan un mal resultado a Ciudadanos también nos lo daban para las andaluzas del año pasado también nos lo daban para el 28 abril y efectivamente y al final luego se ha demostrado lo contrario por lo tanto vamos a esperarnos al 10 de noviembre que sea auténtico resultado y nosotros hace nuestro trabajo porque creemos que lo que le hace falta a España no es aritmética electoral ni diagramas ni dibujitos lo que hace falta es un horizonte de país que es lo que pretendemos ofrecer de los ciudadanos con ese con ese gran acuerdo nacional que presentó Albert Rivera el sábado pasado a Unidas Podemos ahora te hablo porque él está aquí representando a Izquierda Unida estamos en la coalición pero estáis en la coalición bueno pues no le vienen malas encuestas ¿no? en este aspecto no porque colocan en el mismo sitio que en la última selección porque yo creo que la gente ha sido testigo perfectamente de lo que ha pasado cuál ha sido el trabajo coherente que ha hecho la coalición desde todos los partidos políticos que conformamos esa coalición y han visto perfectamente que no tenemos absolutamente ningún problema de los que se refería David no sé exactamente a qué problema te referías cuando hablabas del resto y hablabas de lo bien engranado que está el PSOE porque yo lo único que percibo en la calle que esa es mi encuesta es la frustración que tiene la gente porque Pedro Sánchez no ha sido capaz no tiene la capacidad digamos que de líder de un jefe de Estado si pudiera serlo de hacer un acuerdo de gobierno así que quien creo que tiene un problema real es el PSOE nosotros al fin y al cabo somos coherentes nosotros vais con Unidas Podemos efectivamente y me dices que Unidas Podemos está ahí bien hombre tú me dirás qué problema me puedes decir un problema concreto compromiso el partido de Rejón no ha sido la coalición el partido se ha salido no 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 que no era de la coalición tenía su propio diputado no sé si estás enterado y Rejón yo creo que se tiene que preocupar más el PSOE de Rejón que nosotras Unidas Podemos sinceramente porque las encuestas ahí están nosotros nos quedamos igual y si baja el PSOE quizás sea Rejón el que sea un problema por lo tanto quizás tenga más problemas el PSOE que Unidas Podemos por lo que estoy explicando bueno coaliciones va a haber porque ya se ha anunciado parece ser David que tu partido podría llegar a un acuerdo o va a llegar a un acuerdo ya con UPyD sí yo creo que es una buena noticia para los constitucionalistas y creo que es una buena noticia que haya un centro fuerte en España y que vuelva a haber un partido liberal que tenga presencia suficiente ya se intentó hace años no salió adelante por muchos intentos que hizo Ciudadanos de que no puede haber dos partidos que eran prácticamente hermanos como era UPyD y Ciudadanos y bueno pues afortunadamente ahora ha salido adelante y yo creo que esa unión hace la fuerza creo que somos dos proyectos muy muy parecidos ya hubo una experiencia en la lista de las pasadas elecciones europeas y creo que es una buena noticia para los constitucionalistas entonces si volviera a ganar otra vez el PSOE y por lo que estamos viendo del triple empate entre Unidas Podemos Ciudadanos y Vox un poco de subida del partido popular el PSOE volvería a ganar las elecciones pero Sánchez tendría que volver a negociar y podría negociar con la suma de las izquierdas ya veremos a ver aunque dice aquí Mario que se tendría que entender mejor con Errejón porque con Pablo Iglesias yo creo que va a ser irreconciliable y se habla del hipotético acuerdo de los dos grandes partidos es decir de PSOE y PP imposible eso ya está descartado eso ya está descartado yo lo que sí veo hablando de esto que bueno yo Ciudadanos yo no veo que no creo que baje tanto como pueden decir las encuestas el partido hay que jugarlo y lo que sí yo entiendo en las últimas elecciones no había ninguna encuesta que le diese que siquiera que llegase a los 50 diputados no, hablo de Ciudadanos 50 diputados y sacó 57 ahora bien Ciudadanos para mí tiene un problema que es el culto a la personalidad de su líder el amado líder mientras siga en estas circunstancias de que un día es socialdemócrata el otro es liberal yo con Pedro Sánchez no voy a ningún sitio porque tal pero ahora quiero llevar la senda del constitucionalismo pues ahí va a estar un poquito perdido pero en general yo no creo que baje tanto como como vaticina la encuesta porque digo hay que jugar el partido en cuanto al PSOE pues el PSOE yo creo que lo tiene muy difícil lo tiene muy 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 difícil porque que va a hacer el señor Sánchez ya le ha dicho el señor Turrión que no va a aceptar ningún veto bueno Rivera ha dicho que sí que podría apoyar por lo menos el bloqueo se le quita a Sánchez eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver después de la selección es que las reformas que llevan 10 años en un cajón van por delante aquí no puede ser que España esté esperando más a un bloqueo que ya el señor Sánchez ha fracasado y que nosotros vamos a poner las grandes reformas que necesita España por delante el señor Sánchez efectivamente yo no sé qué va a hacer porque no va a aceptar ningún veto Pablo Iglesias va a necesitar a Unidas Podemos para gobernar pero eso tampoco cómo lo va a hacer cómo lo va a hacer se va a bajar eso ya también lo veo imposible se va a bajar los pantalones y tendrá que aceptar a Pablo Iglesias va a quedar fatal yo le veo a Pedro Sánchez fuera del partido se tendrá que marchar no le veo como candidato además el señor Sánchez es un trilero no tiene escrúpulos y miente con absoluta naturalidad no son palabras mías son palabras de Pérez Reverte yo creo que este señor hace no, no pero digo que no lo digo yo solo el ejercicio de demagogia que has hecho ahora yo lo digo yo solo yo creo que es un señor que es muy perjudicial para España y notablemente perjudicial para el partido socialista porque no ha sido capaz de llegar a un acuerdo yo entiendo que el partido popular yo creo que Pedro Sánchez lo primero que hizo fue desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa me parece muy bien después de una sentencia me parece sí, sí, sí después de una sentencia que decía no nos vamos a remontar a los redes católicos vamos a tratar el tema ahora sí, sí pero eso es pero vamos a dejar David lo primero que hizo Pedro Sánchez vamos a dejar a los redes católicos y a los redes católicos y a los redes católicos y nos centramos y nos centramos ahora verdad si no te importa yo sé que no ha sido capaz yo entiendo que Ciudad y el Partido Popular no hayan querido apoyarle porque podía haberse apoyado en partidos de izquierdas para formar me parece bien tenía una opción y era para estar con partidos de izquierda y no lo hizo ¿por qué? porque es soberbio y prepotente perdona David y luego replica aquí en Castilla-La Mancha tuvo un presidente y hay un presidente que fue capaz de llegar a un acuerdo con Podemos y no tuvo ningún problema pero este señor es prepotente y así no vamos a ningún sitio y Podemos en ese partido Podemos tiene sus problemas pero no es quien tiene que formar gobierno ¿y el PP usted no habla? no debo ¿por qué? no, no, aquí se puede hablar no, que hubieran venido en cuanto unidas podemos pues la verdad que son un incógnita ¿y el PP? si me dice que el PP está muy bien porque el PSOE va a perder la elección el PP va muy bien porque va a subir unos 20 diputados y el PP entonces que va a ganar yo creo 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 que va a ganar lo que no entiendo al señor Sánchez es que necesito tus diputados pero no quiero tus ministros y finalizo finalizo, perdón resulta que no queremos a Ineo de las Podemos no le queremos en el gobierno nacional pero si le queremos en Castilla-La Mancha si que le queremos en Valencia y en seis comunidades y en seis comunidades si le queremos de verdad es un nefasto para el Partido Socialista en Castilla-La Mancha se llegó a un acuerdo de investidura y te recuerdo que la primera de cambio nos apuñalaron con los presupuestos con unos presupuestos que estaban pactados con ellos que no conseguimos desbloquear hasta que no entraran en el gobierno que vemos el resultado de las consajerías de Podemos si, si, no ha sido bastante una travesía dura ha sido una travesía dura yo estoy diciendo que puede cortar Pedro Sánchez ha aprendido mucho de lo que ha sido el gobierno en Castilla-La Mancha Pedro Sánchez ha variado de postura desde cuando eran unos populistas a que luego si, si, yo tenía que haber pactado con Podemos tenía que haber llegado un acuerdo luego ya vuelve a mostrar lo mismo es otra veleta más el escenario que tendremos el 10 de noviembre el 10 de noviembre por la noche tendremos un escenario electoral donde tendremos que volver a trabajar para llegar a acuerdo pues lo tenemos bien pues en función de los resultados habrá que que llegamos a ver tres cosas y para hacer memoria Mariano Rojey no dejó de ser presidente por el PSOE dejó de ser presidente por los votos del PSOE y de Unidas Podemos lo que quiero recordar es que en un acto de generosidad y de confianza de Unidas Podemos dio el gobierno a Pedro Sánchez sin ninguna condición tuvimos que ir a elecciones y yo no creo que como has dicho Pablo sea una cuestión de si hay una irreconciliable situación entre Pablo eso es lo que vemos todos los españoles bueno yo lo que veo es que yo lo que veo Pablo Iglesias es que renunció a entrar a un gobierno no lo hubiera hecho eso ningún líder del PSOE pero vamos ni por ninguna ninguna ¿de acuerdo? y la realidad es que Pedro Sánchez ha manifestado que es que no hubiera dormido si no hubiera si hubiera llegado a un acuerdo con Unidas Podemos el problema él ha manifestado que renunció él a entrar a un gobierno pero condicionó determinados ministerios y has manifestado además que porque había unas condiciones inafectables y por ejemplo de rogar la ley la reforma laboral de acuerdo del Partido Popular para el PSOE es un problema o la ley con la vista con la vista puesta aquí en Castilla la Mancha casi todos repiten en las listas tanto al Congreso como al Senado el PSOE regional repite los mismos candidatos las mismas candidaturas del pasado 28 de abril salvo contadas excepciones por la incompatibilidad de cargos por ejemplo la portavoz del gobierno en la Junta Blanca Fernández fue la número uno por Ciudad Real ahora se queda en Toledo al Congreso de los Diputados repiten cuatro de los cinco cabezas de lista del PSOE Manuel González por Albacete Luis Carlos Auquillo por Cuenca la ministra de Trabajo Magdalena Valerio por Guadalajara y Sergio Gutiérrez por Toledo y cambia Miguel González por Ciudad Real en el Partido Popular sorpresa el presidente Paco Núñez hasta última hora de ayer lunes se cerraba el plazo de presentación de candidatura bien Núñez dijo que se quedaba con un sabor agridulce porque claramente le hubiera gustado le hubiese gustado también que fuera su gente su forma de gobernar el partido en Castilla-La Mancha y el partido en Génova en Madrid pues al final ha sido el que ha la dirección nacional la que ha preferido conformar listas por ejemplo con José Ignacio Echaniz ex consejero de Sanidad en la época de Cospedal que será el número uno al Congreso por Guadalajara pero sin tocar los cabezas de lista que se mantienen por Toledo Vicente Tirado número uno Carmen Río Lobos número dos por Cuenca entra como número uno Beatriz Jiménez Rosa Romero continúa será cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real y en Albacete se mantiene Carmen Navarro Ciudadanos repite cabezas de lista excepto por Cuenca y Unidas Podemos cambia de cabezas de lista en dos provincias Albacete y Guadalajara David la sorpresa la sorpresa ha venido del Partido Popular es verdad que dice José María no están aquí pero no sabemos que ha pasado hoy no han venido esta noche del programa pero tenemos que hablar de ellos y es que evidentemente no ha gustado ni en el por nuestras informaciones por nuestras fuentes que son desde dentro también del partido evidentemente no ha gustado que José Ignacio Echaniz haya sido elegido en número uno al Congreso por Guadalajara ¿por qué? pues porque en las últimas elecciones fue por Madrid ha entrado la presidenta del Congreso como número uno por Madrid bueno la candidatura de Madrid y había que colocar también a Echaniz y ha sido por Guadalajara de hecho además es oriundo de Guadalajara pero no ha gustado nada porque la renovación que va buscando Paco Núñez no la ha encontrado con esta oportunidad del 10 de noviembre que sería pues meter a su gente sí que hay 13 jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular creo que la sorpresa está ahí porque el PSOE yo creo que ante el espectacular el espectacular resultado del día 28 de abril no ha cambiado nosotros teníamos una lista magnífica que ha funcionado bien vosotros también vos habéis conformado Ciudadanos también más o menos si es Girauta yo creo que funciona se repite efectivamente ha funcionado bien y el PP el PP David quiero tu opinión mira mi opinión es lo que yo creo que hemos ya todos y esto que ha salto durante este fin de semana de 10 meses directos de titulares desde la lista del Partido Popular de ver si gente tirado Claudio Alonso si se dan o camereólogos bueno bueno rumores no me los creo bueno rumores o querencias del partido rumores o zancadillas pero bueno lo que está claro es que el Partido Popular en Casa de la Mancha es un partido en descomposición y que está roto y que el señor Núñez no está liderando el Partido Popular de Casa de la Mancha por eso quizás todo el rato está diciendo que es el líder de la oposición que el líder de verdad no le hace falta decirlo ya todo el mundo lo reconoce se ha venido muchas veces que este era el nuevo PP de Pablo Casado nuevo PP de Pablo Casado pero si siguen sentados en los mismos sillones los mismos de siempre si el señor Vicente Tirado lleva en esto no sé cuánto tiempo si la señora Ríos Lobos lleva años y años y cuando ha habido la oportunidad de una renovación a lo mejor que entrara gente más joven o que intentara hacer las cosas de forma distinta en este partido y que a lo mejor conecta más con las bases del Partido Popular o incluso los votantes pues no se ha cerrado la vieja guardia de siempre y al final seguimos teniendo a los mismos de Cospedal y a los mismos de siempre pues enseguida vamos a escuchar a David vamos a Policía y a Mario hombre ya que ellos no se pueden defender porque no han querido venir se lo vea ya es así sino a alguien que me diga lo contrario que no están presentes en este programa como es habitual todos los partidos la dirección nacional en tu partido también elige porque son elecciones generales y en el PSOE claro pero sí es que a mí me votaron en primaria yo creo que las direcciones provinciales la señora Picasso la votaron en primaria el señor Giro la votaron en primaria ¿no crees que la dirección nacional en una de elecciones generales tiene más fuerza que una dirección regional o provincial? bueno al final las bases son las que tienen que hablar si hubiera primarias cuando no las hay pero quien tiene la última palabra en este caso el PP ha sido Madrid claro ha sido Madrid lo cual demuestra lo poco que manda el señor Núñez bueno cuando eso está por hacer cambios de dirigentes pues parece ser que han considerado necesarios los resultados fueron muy malos y bueno han cambiado pues dicen a lo mejor en Guadalajara pero bueno parece ser que también ha habido fuertes presiones y al final han tenido que aceptar los cambios de la dirección nacional de Pablo Casado enseguida opinan José María Mario y David sobre elecciones y también aquí en Castilla-La Mancha las listas que va a presentar Unidas Podemos también va a haber pequeños cambios pero bueno no grandes sorpresas enseguida aquí en El Braserillo una semana aquí tratando los temas que se acercan que son actualidad se acercan las elecciones y de eso estábamos hablando antes antes de la publicidad me ha hecho gracias señor Montesino una noticia por ejemplo ayer ayer lunes bueno pues leo un titular el Partido Socialista de Castilla-La Mancha pide el voto a los simpatizantes de Podemos para evitar que Vox tenga diputados por Castilla-La Mancha y esta mañana amanecemos también los medios regionales y provinciales con este titular Unidas Podemos pide el voto de los simpatizantes del PSOE para evitar que Vox vuelva a tener diputados el artículo que protagonizaba el PSOE era del secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha y cabezalista del Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo Sergio Gutiérrez que pedía a los votantes de Podemos que se acercan a las urnas con raciocinio y no con el corazón el artículo de esta mañana de Unidas Podemos era el responsable de jóvenes de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y número 2 de la lista de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados Unidas Podemos Izquierda Unida por la provincia de Toledo Daniel Velasco que ha pedido a los votantes del PSOE que se acerquen a las urnas con raciocinio y valentía es lo mismo es decir yo creo que hay no creo es una ironía de Unidas Podemos contestando pero esto al final cuando Unidas Podemos pide el voto del PSOE para que no gane Vox y el PSOE pide el voto de Unidas Podemos para que no gane Vox el favorecido es Vox yo creo que aquí es una metida de pata quien primero pasa esa información porque yo no veo yo no entiendo no creo que el voto de Vox esté en disputa en la izquierda no creo yo que se lo vayan a disputar entre el PSOE y Unidas Podemos y claro si es el Partido Socialista el que dice que me voten a mí para que vos no saques diputados no lo entiendo esto más bien parece que es de risa una niñería es una estupidez que no lleva a ningún sitio y parece que es que ya hay cierto enfrentamiento que se olvida la disputa política para que pase a ser un enfrentamiento casi personalista y lo que deberían hacer es olvidar de todas estas tonterías estas payasadas y centrarse un poquito más en la política real que es la que le interesa al ciudadano más claro no se puede ser señor David Gómez del Partido Socialista por alusiones y ahora Mario García yo estoy de acuerdo con el titular de Sergio Gutiérrez yo estoy de acuerdo con el titular de Sergio Gutiérrez decíamos antes si Unidas Podemos muy mal tienen que andar cuando nos tienen que copiar los titulares y yo creo que tanto los votantes del PSOE como los votantes de Unidas Podemos yo creo que tienen claro que si quieren evitar un gobierno donde esté ahí Vox marcando el paso tienen que votar al PSOE Mario bueno no es una copia del titular pero cópiale también y ya queda todo ya más completo pero evidentemente tiene razón y ha acertado que ha sido una cuestión más irónica que otra cosa y un poco para deslegitimar para deslegitimar pues la propuesta que hace el candidato y si que tiene que ver en las pasadas elecciones a Unidas Podemos le faltaron 1700 votos para quitarle a Vox el diputado que sacó cuando al PSOE le sobraron miles de votos que no sirvieron absolutamente para nada si tan solo 1700 personas que votaron al PSOE hubieran votado Unidas Podemos el diputado que sacó Vox para la circunscripción de Toledo pues no hubiera sacado y hubiera tenido diputado Unidas Podemos y al PSOE pues hubiera quedado exactamente igual por lo tanto al PSOE la realidad es que le sobró muchísimos votos y justificándolo tal como lo explico podríamos haber llamado nosotros al electorado pero no han tenido la brillante idea al PSOE llamar a nuestro electorado lo cual dice mucho de la situación del PSOE y de la desesperación que tiene bueno te recuerdo que tuvimos un magnífico resultado el 28 de abril y vosotros os quedasteis a unos votos de sacar un diputado un diputado que perdiste Ciudadanos va a pedir el voto para Ciudadanos aunque llegan las encuestas que habrá gente del PP que de Ciudadanos que va a votar de nuevo al PP o de PP a Ciudadanos bueno Ciudadanos se presenta a las elecciones con un mensaje muy claro España en marcha poner a España en marcha y con España suma eso ya lo hemos dicho varias veces son proyectos totalmente distintos que si España suma la corrupción resta y nosotros si llegamos a acuerdos llegaremos a acuerdos con diputados no con imputados ayer falleció un referente del periodismo en este país Pepe Oneto contaba con 77 años natural de San Fernando Cádiz y un hombre del periodismo que contó por ejemplo la transición española y que ha contado gran parte de la información y la actualidad en la prensa en diversos medios en la radio en la televisión donde yo tuve la suerte de conocerle en Antena 3 ya que fue fue director de informativo fue uno de los primeros directores de informativo de Antena 3 cuando yo empecé a trabajar también en esa casa donde con muchos menos medios se fragó pues lo que hoy es una gran televisión y de la que formó parte José Oneto en sus inicios uno de los periodistas más conocidos de la información política tertuliano que bueno pues se habrá estado de acuerdo o no con él como con los periodistas ustedes igual que con los políticos se puede estar de acuerdo o no pero que ha tenido eso sí es indudable un peso muy importante en el periodismo español así que que descanse en paz mi amigo queridísimo profesional Pepe Oneto bueno vamos a hablar de la España vaciada ya lo tratamos en su día porque es un tema que preocupa el vacío que se está acrecentando en nuestros pueblos en los núcleos rurales es cierto que la demografía decadente va con los tiempos modernos ya que los jóvenes buscan en las grandes ciudades los servicios y los trabajos que no existen en sus pueblos pero los que se quedan son los que sufren y mucho esa España vaciada que el pasado viernes se manifestó con el lema yo paro por mi pueblo y que reivindica que no haya dos Españas y que esa España de los municipios más pequeños más menores tengan futuro y prosperidad es triste conocer que muchos pueblos aparte de quedarse sin habitantes se están quedando sin médicos sin curas sin farmacias sin bancos sin cajas de ahorros sin escuelas porque si no hay niños tampoco hay maestros sin servicios públicos fundamentales es la España que también vota pero a la que nadie escucha o parece que nadie escucha porque si los gobiernos dicen como he escuchado algún gobernante en Castilla y León que no es razonable dar servicios públicos estas personas y ustedes que nos venden de muchos pueblos de Castilla y La Mancha este programa verán razonable que ustedes tampoco paguen impuestos señor Montesino pues sí porque esto es si no es razonable llevar servicios es la España de la primera velocidad es la España de la segunda velocidad es la España de las capitales de provincia es la España del resto de municipios de la provincia pero es la España del que todos pagan los mismos impuestos pero no tienen los mismos derechos y la España que vota también claro la España que decide pero que luego a lo mejor no decide bien porque lo que está claro es que si vemos el mapa del despoblamiento las ciudades que crecen prácticamente el 90% son capitales de provincia que es donde se centran todos los servicios mientras que el resto de poblaciones pues lo que hacen es restárseles servicios y podemos poner ejemplos que no sé si lo vamos a poner porque me van a decir que siempre ando igual pero si le parece le podemos poner si, si, lo ponga usted lo que quiera 2017 Amancio Ortega dona determinados aceleradores lineales contra el cáncer Albacete ya disponía de cuatro tres van a Ciudad Real dos van a Toledo una cuenca y no Guadalajara lo siento David pero es que hay que decirlo soy de Talavera y me tira la tierra pero que quieres llevar un acelerador lineal quiero llevar a 180.000 usuarios del área sanitaria de Talavera de los cuales 30.000 son de Ávila que no pasa nada si Ciudad Real si Ciudad Real puede tener puede tenerlo pero no pasa nada porque tenga dos acelerador lineal para el tratamiento oncológico si en Talavera se presta tratamiento no se presta no tienes que irlo el tratamiento es muy especial no te jale que termine tu receso y termina rápido perdón no te pones de esa la cuestión de la despoblación no se soluciona con aceleradores lineales no es un ejemplo David perdón si me dejas terminar hay personas que cuando escuchan la verdad le dolen los oídos me entiendes y tú eres una de ellas eso he dicho que es un ejemplo simplemente nada más que es un ejemplo y eso que eso por ejemplo Puerto Young el tema realmente había que dedicar a una secretaría de la comarca de la Jara de Puerto de San Vicente de Mueda de La Estrella de una comarca que son esos 150.000 habitantes de esa comarca vamos a ver que no tenemos poco tiempo no te estoy hablando si porque esa gente resulta que yo lo pesa tiene que hacer 260.000 minutos no me deja terminar pero llévalo al punto de la España es que estoy intentando es que estoy intentando lo que pasa es que no me deja porque no le gusta lo que digo luego le contesta pero que me te deje déjale que hable y lo contesta es que estamos hablando de despoblación pero luego le contestas otra cosa es el mapa de hospitales el mapa sanitario que se puede cuestionar pero estamos hablando de despoblación déjale que termine por favor venga adelante claro termino concluye venga muchas gracias un acelerador lineal en Muedas que hacemos en la plaza del pueblo venga claro vamos allá tiene que ser serio bien en Muedas no hay que poner nada no hace falta en Muedas hay que hacer muchas cosas en Muedas hay que hacer muchas cosas en Muedas hay que hacer muchas cosas en muchos sitios hay que hacer muchas cosas y de lo que estamos hablando intentando dar luz a este problema que yo quiero que no sea invisible que es lo que yo quería pero esto me ha venido por la manifestación del pasado viernes por eso lo hemos vuelto a retomar yo me pateo todos los días lo que se llama la España vaciada lo que han descubierto ahora muchos que es la España vaciada que la han descubierto cuando ven que allí también hay diputados y senadores eso está hace muchos años aquí nos la llevamos pateando desde hace mucho desde hace mucho pues la pateando a nuestro pueblo la patea es muy mala bueno adelante venga bueno realmente debería dedicarse alguna bueno alguna figura del gobierno algún ministerio alguna subsecretaría o secretaría habría que dedicarle a esta España vaciada para que se entre bien a esos problemas realmente sí pero algo más amplio se ha nombrado y realmente dedicar parte un asesor de despoblación en Castellana realmente pues dedicar parte del presupuesto no sé si del impuesto de sucesiones de donaciones de sociedades de IRPF lo que sea para destinar parte de ese dinero a determinados servicios que no existen en esas poblaciones como pueden ser pero no se está llevando a cabo porque a lo mejor hay que destinar un 7% un 10 no un 1 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 o lleváis bateando la España vaciada también el Partido Popular defiende que las diputaciones defienden la España vaciada en Mariano Rajoy crea en 2014 un alto comisionado para la despoblación ahora aquí en Castellamancha se crea un comisionado también para la despoblación pero España se sigue vaciando entonces esto es muy viejo ya lo decía Einstein si queremos que las cosas cambien vamos a hacer las cosas de una forma distinta claro nosotros hemos hecho mucho hemos hecho mucho pues lo habéis hecho mal no se ha salido porque España se sigue despoblando y los pueblos se siguen vaciando no, no, no habéis hecho muchas cosas habéis pateado habéis ido con San Paz ¿qué se está haciendo mal David? yo creo que se está yendo a instituciones como altos comisionados como diputaciones y se cree que eso es lo que soluciona la España vaciada ¿qué necesita la España vaciada? la España vaciada principalmente lo que necesita es ser atractiva para las personas de las ciudades primero que no se vayan a los servicios públicos inversión pública y luego que haya una rebaja de los impuestos nosotros hemos propuesto un 60% en el IRPF pero porque esas son las medidas si vemos si vemos ahora mismo y están los mapas de la sociedad científica serranía celtibérica si vemos Canarias Canarias cuando se empezó a despoblar igual que se despoblaron todos los pueblos de la España interior porque se iban a las grandes capitales porque es donde estaba el trabajo en Canarias se hizo un régimen especial tributario un régimen especial fiscal y dejó de vaciarse si ven los mapas Portugal no tiene el problema de despoblación que tiene España en las zonas rojas algo incongruente cuando he dicho si esta gente vota y no tiene todos los servicios pero está pagando impuestos efectivamente está pagando impuestos como todos no quiero decir que no pague está pagando impuestos como todos nosotros lo que estamos proponiendo entre otra serie de medidas es un 60% y que hay una cosa muy clara yo sé que molesta que a los ciudadanos metió en la campaña del 28 de abril un tema que le importaba a los españoles que era la despoblación yo sé que le molesta a mucha parte popular yo lo entiendo por supuesto que lo metimos nosotros por supuesto que lo metimos nosotros por supuesto sí, sí lo hacéis genial porque España se sigue vaciando pero déjame que acabe aquí España cuando tiene un auténtico reto los españoles cuando tenemos un auténtico reto como fue ETA como fueron las pensiones con el pacto de Toledo o como fueron los pactos de Moncloa cuando los españoles nos hemos puesto de acuerdo con un pacto hemos salido adelante hemos salido adelante y lo que ha propuesto Ciudadanos es aquí en la corte de Castilla-La Mancha mañana se pone en marcha la comisión para poner en marcha un pacto contra la despoblación y Castilla-La Mancha eso fue una iniciativa de Ciudadanos salió consensuada por el Partido Popular y el Partido Socialista y mañana se pone en marcha pero se necesita pasta para eso claro, evidentemente pero vamos a ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas y vamos a ponernos de acuerdo todos los niveles administrativos porque es lo que hace falta La despoblación es un fenómeno que no es de ayer ni de antes de ayer la despoblación es un fenómeno que se produce en España desde los años 50-60 del siglo pasado que es cuando realmente se vacían los pueblos a consecuencia de la crisis económica del campo la gente se va a vivir a las ciudades por lo tanto la despoblación puede que durante estos años de la crisis económica se haya agravado pero fundamentalmente es un fenómeno de los años 50-60 nosotros la legislatura pasada ya se puso en el terreno de juego en la agenda pública el asunto de la despoblación el vicepresidente de Castilla-La Mancha ya propuso al gobierno de España en su momento que había que adoptar medidas que no solo giraran alrededor de la inversión pública sino que también que un supermercado en un pueblo pequeño también es un servicio público muy importante y que ese supermercado que se promueve a través de la iniciativa privada necesita una serie de incentivos de beneficios fiscales de bonificaciones de las cuotas de la seguridad social que hay que poner en marcha a nivel del gobierno central desde el gobierno de Castilla-La Mancha ya hemos empezado a tomar medidas pusimos en marcha una iniciativa territorial integrada que ha puesto sobre la mesa más de 500 millones de euros de fondos FEDER de fondos de la Unión Europea que costó mucho negociar porque el anterior gobierno de María Dolores de Cospedal en su día en 2013 la Asociación de Empresarios de Cuenca le pidió al gobierno María Dolores de Cospedal que pusiera en marcha una iniciativa territorial integrada allí en Cuenca que también sufre prácticamente toda la provincia el fenómeno de la despoblación María Dolores de Cospedal ya sabemos lo que hizo que nada en su momento nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa territorial integrada que ha habido que sacar con mucho esfuerzo ante Bruselas ante las autoridades de la Unión Europea y que como te digo ha puesto sobre la mesa más de 500 millones de euros para paliar el fenómeno de la despoblación para llevar el 4G a los pueblos para invertir en servicios públicos en tener mejores consultorios en centros de salud para invertir en renovación de colegios en obras RAM de los colegios ¿y el PSOE cree bueno de tu punto de vista ¿lo está mejorando? ¿está haciendo que esa España vaciada cambie su imagen? que no sea el Teruel el Teruel no existe que ya están muchos pueblos también pero como puedes entender cambiar dinámicas que llevan décadas lleva su tiempo no es de un día para otro y hacer atractivo el medio rural para los jóvenes también lleva su tiempo pero en que hacer mancha el PSOE lleva gobernando 30 años estamos en 6 minutos Mario claro no, no, no no, no no, no no, no David por favor David es que eso es un argumento falaz hombre porque si el PSOE de castiga la mancha es un hecho objetivo falaz porque hay que ver de dónde partimos el gobierno socialista a ver la defolación de los pueblos de los pares son de pueblos pequeñitos que se fueron a vivir a Madrid la mayoría de los pueblos estaban comunicados por caminos de tierra por supuesto que no de los años 60 hay que ver de dónde partimos el gobierno socialista que lleva desde el principio de los 80 y que no ha parado ese fenómeno que se ha hecho un esfuerzo en las últimas décadas con que Castilla la Mancha tenga unos servicios públicos homologables a los del resto de España y hay muchos por ejemplo en Sanidad que estamos por encima de la mayoría de regiones o en materia de dependencia en materia de bienestar social o ibas a cualquier pueblo de Castilla la Mancha y tiene su oficina no, no, no 20 segundos por favor esos 500 millones de la IT de verdad no sabemos dónde estarán porque no se lo veis yo creo que si se los dais a los despoblados uno a uno la había lucido más bueno, estamos hablando Mario de provincias de interior ojo es que esto de la España vaciada también tiene su hay pueblos donde son fantásticos en turismo dentro de provincias de interior que no hay ese problema que tienen pues bueno el atractivo del turismo por ejemplo gente de playa costa y demás estamos hablando de provincias de interior y estamos en Castilla la Mancha estamos en el interior más interior del mundo sí, efectivamente en el centro de España yo no voy a echar la vista tan atrás no me vi al franquismo al año 50 y demás porque si no veríamos despoblación de las zonas rurales a las ciudades a lo largo de la historia pues bien larga la realidad es que llevamos 40 años y como decía David con un periodo bien pero bien extenso de gobiernos socialistas tanto en el gobierno central como en el gobierno regional y sinceramente pues el punto de partida con todo respeto seguimos exactamente igual porque somos la comunidad autónoma más pobre con más desempleo y mayor precariedad y con mayor índice de pobreza infantil y esa es la realidad y a la cabeza el ranking de sanidad y de bienestar social lo siento entonces la despoblación no ha llegado como meteorito el PSOE la conoce pero de sobra de acuerdo y está diciendo que estamos empezando ahora a poner oye yo lo aplaudo yo no te he dicho que estamos empezando ahora pues yo lo que te he entendido la despoblación la despoblación de cualquier manera no es solo una cuestión de despoblación a nivel rural ha entrado en la pública ha visto que calladito ha estado cuando intervenía y le cortaba a los demás compañeros por favor no es un problema de despoblamiento a nivel rural que sí que lo es sino también incluso urbano porque por ejemplo si ponemos la mirada en Talavera Talavera es una gran ciudad ya la segunda ciudad más grande de Castilla-La Mancha y ahora yo no sé si es la cuarta por lo tanto el problema no es vivir en el campo que sí que también que lo es sino que falta un modelo de desarrollo para esas zonas y por ejemplo Talavera no tiene un modelo de desarrollo pero es que hay mayores problemas los medios de comunicación se están desmantelando hace poco hace unas semanas Adid publicaba cuáles van a ser las estaciones que estratégicamente porque no son rentables económicamente que no tienen nada que ver con los servicios que presta la ciudadanía iban a ser desmanteladas y muchas de ellas tienen que ver en la provincia de Toledo Monte Aragón y muchas otras y efectivamente una tributación especial y sobre todo inversión pública pero modelo de desarrollo que faciliten el negocio en esas zonas y no al contrario como hace la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha con modelos de producción como las macrorranjas que lo único que hacen es desmontar los pequeños negocios agroalimentarios por ejemplo de la crianza del cerdo bueno señores es un tema la verdad que apasionante y apasionado como David Muñoz y David Gómez y Mario García y José María lo han planteado con opiniones totalmente diversas dice David Muñoz que hay que ponerse de acuerdo no veo aquí mucho acuerdo porque bueno el PSOE dice que sí que está trabajando yo creo que el otro día lo que deberías hacer es traer a alguien que vive en uno de los pueblos como te digo de la Jara y que no viene en esos polémicos podemos traer a la ciudad de Ciudadanos en Guadalajara la candidata de Congreso pues mira David hablabas antes de la titular David ¿cuántos agricultores ha puesto el señor en Congreso? ¿cuántos agricultores? ¿agricultores? señores ¿cuántos? ¿cuántos? dime David no va a haber lecciones de tener candidatos yo te he hecho una pregunta no te estoy dando lecciones ¿cuántos agricultores tenéis en la España vacía? ¿cuántos concejales tenéis en la Jara? tenéis en la Jara? ¿cuántos concejales tenéis en la Jara? te estoy preguntando y te he hecho una pregunta muy clara ¿cuántos agricultores ha puesto el PSOE en el Congreso? pues muchos pero la cuestión no es poner agricultores la cuestión es que habéis puesto de diputada a una chica de Guadalajara para utilizar la etiqueta de que os preocupáis de la España vaciada cuando os habréis preocupado de la España vaciada cuando habéis visto que allí se podían sacar diputados y senadores ¿os habéis acordado de la España vaciada? ¿os habéis acordado de la España vaciada? ¿cuándo habéis descubierto que allí también se votaba y había diputados y senadores? no, no, no David cuando habéis visto que existía un problema la presidencia del gobierno que era agricultor fíjate y un minero como anécdota y un minero en las iglesias efectivamente y el PP ha tenido toreros en las listas bueno señores ha dicho David algo que me ha venido al pelo y es que una vez al mes este brasilio se va a convertir en un monográfico y lo vamos a hacer dentro de muy poquito con autónomos que van a venir no van a venir ustedes los políticos vamos a dejarlos a ellos que hago a mí no me vine que yo no soy político y van a venir los taxistas y van a venir las mujeres y van a venir también los empresarios porque hablamos de muchas veces de las empresas pero es que los empresarios no están aquí representados y hay que traer esa gente y hay que traer lo que habíamos pensado alcaldes de pueblos muy despoblados y monográficos de la caza porque queremos que este braserillo pues sea la voz del pueblo en definitiva pues no voy a poder hablar de Franco a mí me hubiera gustado porque al comienzo dije que Franco yo creo que no se iba a imaginar este señor pues ser tan protagonista tantos años después de su muerte yo creo que no se imaginaba que iba a salir todos los días en los telediarios en los informativos o que lo dedicaran monográficos enteros también os decía que quizá porque cuando estaba vivo en los medios se podía hablar poco de él o casi no se hablaba o los medios eran los que solo para los que eran bueno aquí no hemos abordado mucho este tema de la sumación de Francisco Franco soy de los que opina que hay cosas mucho más interesantes pero quizá vosotros pensáis que voy a pedir simplemente un titular diferente a lo que yo pienso o sea que pensáis de otra manera aunque el tema ya está tomando como antes decía tintes no sé de película el gobierno dice ahora que estudia trasladar los restos de Franco en helicóptero ya que los expertos del ministerio de interior piensan que puede haber cortes de carretera y que es mejor que los restos vuelen por aire no sé si van a ir a este paso por tierra pero quién sabe si por mar y casi seguro por aire parece ser y como se hacen encuestas para todo también Sigma 2 y El Mundo han elaborado una en la que dice que un 43% de los encuestados se manifiesta a favor de trasladar los restos de Franco y un 32,5% no está de acuerdo y el presidente en función de Sánchez que ha dicho que España habrá cambiado cuando se produzca la exhumación de Franco me gustaría también saber en qué va a cambiar pero quiero como decía hablar de algo que no se está hablando en el Parlamento que es una resolución me dice que no que será la próxima semana un titular para cada uno exhumación de Franco Mario García bueno que el problema no es Franco el problema es la impunidad del franquismo en este estado democrático y en cuanto a que los restos de Franco vuelen por los aires como has dicho pues bueno pues si es lo que ha dicho el equipo técnico pues que vuelen por los aires ¿en helicóptero? ah sí, sí en helicóptero claro madre mía están tomando esto unos tintes así un poco peliculeros ¿no? vamos a ver David nosotros lo que decimos es que en democracia no caben homenajes a dictadores pero que no podemos empeñarnos en mirar al pasado porque nos venga bien electoralmente que es lo que creemos que ha hecho Pedro Sánchez con esto creo que hay que mirar al futuro y hablar de lo que le preocupa a los españoles que no de los huesos de Franco sino del paro de la educación de la sanidad y de la despoblación Montesino yo pienso que aquellos que han sido traidores golpistas asesinos y criminales no pueden ser objeto de culto ni de veneración ni de veneración y sí que voy a estar esta vez voy a darle un aplauso a Pedro Sánchez porque esto lo ha hecho bien y lo que a mí realmente perdón todavía no que no sabemos lo va a hacer porque esto ya es evidente lo va a alargar durante la gama es evidente y lo que sí está claro que hay personas responsables porque esto lo deberían de haber hecho otros presidentes de gobiernos anteriores entre ellos Felipe González o el señor Aznar que lo tenían que haber hecho y no habíamos no habíamos llegado a esta situación o Zapatero o Zapatero sí sí cualquier de los presidentes que ha habido y a esto no se podía ver no se puede venerar y ser lugar de culto alguien que ha sido lo que ha sido y no había decido más veces yo estoy de acuerdo con Montesinos la única vez cuando se dice ni sí ni no sino todo lo contrario en realidad pues está a favor de que siga ahí el dictador yo creo que somos la única democracia avanzada que mantiene un mausoleo un homenaje a uno de los peores dictadores del siglo XX y yo creo que eso para seguir avanzando en democracia tiene que cambiar y que además viene avalado por muchos requerimientos de Naciones Unidas y además por una PNL aprobada por la inmensa mayoría de las cortes españolas pues voy a dejarlo no lo quería obviar le pido simplemente a nuestro realizador Ricardo Barrera que me espere simplemente 30 segundos para hablar de esa resolución con motivo del 80 aniversario del inicio de la segunda guerra mundial el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del jueves 19 de septiembre aprobó una resolución en la que pidió a los 28 estados miembros de la Unión Europea que desarrollaran una cultura que desarrollen una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes nazis pero también fascistas y estalinistas fue una votación aplastante 535 votos a favor 66 en contra y 52 abstenciones dicha resolución titulada importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa recuerda que los regímenes nazis y comunistas cometieron asesinatos en masa genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad es una resolución una declaración no es por tanto vinculante nos está diciendo que se van a quitar calles dedicadas a leninistas estalinistas o comunistas porque los comunistas ya se han opuesto digo comunistas ya que si digo de izquierdas generalizo y no está bien no todas las izquierdas son comunistas ni todos los comunistas tampoco son o piensan como quizá a lo mejor la gente del partido socialista pero algo podría cambiar en el movimiento de la memoria histórica con esta aplastante resolución que subrayo tanto unos como otros hicieron lo mismo el mal y el horror gracias mario muchas gracias por haber estado con nosotros representando a izquierda unida david muñón muchísimas gracias un placer josemaría garcía montesino un placer gracias por haber estado con nosotros david gómez para el socialista y hasta aquí una semana más este tiempo de información de opinión y de televisión cercana les espero en siete días hasta entonces que sean felices